Música Óigame compadre, como son las cosas Debemos cuidarnos de alguna celosa Si estoy en la casa me pone a barrer A lavar los platos y a hacerle comer Si me voy al pueblo tengo que llevar Alguien que me cuide o me va a buscar Y ese no es el caso, tengo que volver A rendirle cuentas con quien la pasé Y ese no es el caso, tengo que volver A rendirle cuentas con quien la pasé Que estuve con Pablo, también con José Y en todo momento pensé en su merced Que muchas saludes le mando su hermana Que el próximo viernes viene la mañana Ver los animales y hacer los oficios Y si no me corta todos los servicios Yo le haría de todo y que no me la vele Pero a toda hora es de él, es de él y de él Yo le haría de todo y que no me la vele Pero a toda hora es de él, es de él y de él Música Todos me aconsejan y tienen razón Que no le soporten más la humillación Pues no puedo hablarme ni con mi vecina Porque como es ella, si lo imagina Les cuento en confianza que hasta se ha soñado Que yo pa' ahí le tengo su gato encerrado Tienes a costumbre y así esto a las veces Se llega a las noches De él, es de él y de él Tienes a costumbre y así esto a las veces Se llega a la noche y de él, es de él y de él Tienes a costumbre y así esto a las veces Se llega a la noche y de él, es de él y de él L, C, L, I, L, C, L, I